La menopausia La menopausia ocurre cuando los ciclos menstruales se terminan, y el embarazo deja de ser posible. Suele ocurrir naturalmente, con mayor frecuencia después de los 45 años. La menopausia se produce debido al cese de la función de los ovarios, cuando en ellos se agotan los óvulos. Este cese de la función ovárica va a conducir a una disminución marcada de los niveles de estrógenos. La menopausia es un período fisiológico en la vida de las mujeres condicionado por cambios hormonales. Consiste en el cese permanente de la menstruación. Una mujer llega a la menopausia cuando no tiene un período menstrual durante un año. La menopausia se considera precoz si se produce antes de los 45 años, y tardía si es después de los 55 años. La edad promedio a la que ocurre en los países desarrollados es entre los 51 y 52 años. El deterioro natural de las hormonas reproductivas. Al acercarte a los 40 años de edad, los ovarios comienzan a producir menos estrógeno, y progesterona por lo que la fertilidad disminuye. Cirugía para extirpar los ovarios. Los ovarios producen hormonas, como el estrógeno y la progesterona, que regulan el ciclo menstrual. La cirugía para extirpar los ovarios provoca la menopausia inmediata. Quimioterapia y radioterapia. Estas terapias contra el cáncer pueden inducir la menopausia, lo que provoca síntomas como sofocos durante el curso del tratamiento o después de este. Insuficiencia ovárica primaria. Cerca del 1% de las mujeres experimenta la menopausia antes de los 40 años. Menopausia prematura. La menopausia prematura puede ser el resultado de una insuficiencia ovárica prematura. Síntomas. Los cambios y los síntomas pueden empezar varios años antes. Estos incluyen Primeros síntomas Los principales síntomas o signos a corto plazo son Ciclos irregulares Bochornos y sudoración nocturna Alteraciones en el estado de ánimo y disminución en el interés sexual Posteriormente, se presenta Sequedad vaginal Incontinencia urinaria Infecciones urinarias frecuentes Envejecimiento de la piel Síntomas a largo plazo Osteoporosis y enfermedades cardiovasculares Tratamiento Todo tratamiento para los síntomas de la menopausia tiene efectos beneficiosos, pero también efectos secundarios. Por lo que las medidas farmacológicas deben emplearse cuando sean necesarias. Terapia hormonal sustitutiva Puesto que el principal responsable de los síntomas del climaterio es el descenso de los estrógenos. La medida farmacológica de elección es la administración de estrógenos. Terapia hormonal combinada Si todavía tienes útero, el médico puede indicarte la terapia hormonal combinada. Consta de estrógeno y de progesterona artificial llamada progestágeno, que se toman juntos. Otros tratamientos hormonales para la menopausia La base de la alimentación debe ser una dieta rica en calcio. La ingesta diaria ha de ser de 1,5 gramos de calcio, por lo que si no se consigue con los alimentos. Leche y derivados, sardinas, legumbres, frutas y verduras. Será preciso administrar suplementos por vía oral. Es importante también asegurar un consumo adecuado de vitamina D y reducir el colesterol. Ejercicio físico Uno de los factores de riesgo de osteoporosis es la falta de ejercicio, por lo que es necesario practicar algún tipo de ejercicio de forma regular. Las personas que hacen deporte pierden menos masa o sea y, además, gracias al ejercicio se reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular, disminuye la intensidad de los sofocos y mejora el humor. Gracias por ver nuestro video, por favor no olvide dar me gusta y compartir. También suscríbete al canal para mantenerte actualizado sobre nuestros últimos videos.